Por favor, diputada. Gracias. La diputada Juana Bonilla Jaime y Martín C.P. Hernández, integrantes ambos del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de esta sexagésima primera legislatura, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 57 y 61, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 38, fracción 4ta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 28, fracción 2 del Reglamento del Poder Legislativo, ambos del Estado Libre y Soberano de México, presentamos el siguiente pronunciamiento en materia de violencia de género. Como ustedes saben, en el país hay una crisis de violencia terrible y por ende hay una inseguridad, hay todavía opacidad en los derechos humanos y me honra hacer uso de esta máxima tribuna mexiquense con la intención de hacer un señalamiento expreso que ha vivido nuestra compañera síndica, nuestra segunda síndica del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, del cual ella, como en todas las administraciones municipales, ingresaron el día primero de enero de este año. Y por supuesto que sí queremos comentar que a pesar de que en esta legislatura se ha avanzado en materia de paridad de género, en los ayuntamientos se ha avanzado en materia de paridad y de la integración de los propios ayuntamientos, y que por supuesto el Tribunal Electoral del Estado de México y la Sala Superior dio pues en materia de paridad de género a algunas legisladoras municipales, regidoras, para poder integrar paridad. Y el día de hoy también aprobamos una iniciativa donde se integran las direcciones de atención a la mujer en cada uno de los municipios de acuerdo a sus circunstancias, su presupuesto, etcétera. Pero sí queremos comentar que a partir del primero de enero, quien hoy funge como presidente municipal, el señor licenciado Adolfo Cerqueda Rebollo, quien es presidente municipal de Nezahualcóyotl, por supuesto, ha tenido una actitud terriblemente grosera con la segunda síndica municipal, con nuestra compañera Pamela, que incluso en los cabildos le ha dicho algunos adjetivos que es una inexperta, incapaz, etcétera, etcétera. Pero miren, finalmente sabemos y entendemos que los debates en un cabildo, cuando hay legisladores municipales de oposición, como en esta Cámara, siempre hay debates. Pero lo que se ha procurado siempre es que estos sean con el máximo respeto hacia la integración de cada uno de nosotros. Y que, por supuesto, así nos tendremos que conducir para tener una altura de miras a nivel político. Sin embargo, en esta circunstancia no ha sido así. Y sí queremos comentar que se ha llegado al grado, al grado, por supuesto, de que en los últimos días le fueron a montar a su oficina de la segunda sindicatura otra oficina que tapa en su mayoría el acceso a la oficina de la segunda síndica, que le da una entrada de menos de 90 centímetros, donde con trabajos para el acceso cabe otra persona. Imagínense ustedes, imagínense ustedes que ahí en la oficina donde está cada uno de ustedes vayan y de manera improvisada le monten una oficina, según también para la administración municipal, por supuesto, pero que les interrumpa prácticamente el acceso. Por supuesto que esto resulta incómodo para todos y que por supuesto que esto, bajo un peritaje de protección civil, no cubriría los requisitos indispensables de protección civil. Imagínense ustedes un sismo, un incendio o algún otro siniestro para el personal que trabaja o que está en esa oficina o para cualquier ciudadano que vaya a esa oficina, cualquiera. Entonces, bajo este esquema, sí queremos comentar que esto no tiene más que la finalidad de hacer el señalamiento que no se puede utilizar ni la violencia psicológica, ni la verbal, ni estar montando oficinas en frente de la tuya como un asunto de intimidación a la segunda síndica. No puede ser, compañeras y compañeros. Y queremos manifestarlo aquí, que nuestro respaldo como síndica que entró de Movimiento Ciudadano a esta administración municipal 2022-2024, lo tiene por parte de nuestra bancada naranja y que cualquier situación, por supuesto que la vamos a hacer llegar y la vamos a hacer notar, porque no podemos, no podemos nosotros permitir una violencia como esa que sin pedirle la oficina siquiera para desocuparla, llegaran y le impusieran de manera muy grosera. Primero. Segundo, que en los cabildos todo mundo tenemos derecho al debate, claro que lo tenemos, pero tiene que ser con el debido respeto, no con adjetivos groseros ni altisonantes. Tercer asunto, si nosotros estamos pugnando por la paridad, pero por el respeto, tiene que iniciarse y darse desde lo que es una autoridad de sus ámbitos, desde el Ejecutivo estatal, nacional, estatal y por supuesto que el Ejecutivo municipal. ¿Que todo mundo tenemos derecho a la disidencia? Sí. Que si votamos en contra, daremos y se dan los argumentos y cada quien tiene derecho a votar como considere conveniente una iniciativa o una discusión dentro de un cabildo. Por supuesto que sí, pero que eso, eso no obste para que se tomen actitudes groseras y prepotentes por parte de cualquier ámbito y en este caso de un Ejecutivo municipal como lo es el presidente municipal de Nezahualcóyotl y que se sepa desde esta tribuna. La vamos a respaldar. Que se sepa desde esta tribuna que nuestra compañera no está sola, que ella está iniciando en política, sí, efectivamente, pero no es ninguna ignorante, no es ninguna incapaz, no es ninguna inexperta y que se le tiene que respetar como a cualquier integrante del cabildo o cualquier integrante de quien esté en la administración municipal. Hoy discutimos y se comentó la iniciativa y si en los cabildos no se da el ejemplo, entonces, ¿cómo? ¿cómo vamos a impulsar ante la ciudadanía, ante todas las personas de un municipio y de nuestro Estado, la equidad, la igualdad y el respeto por las mujeres? Y lo mismo, si ellas son presidentas municipales, por supuesto que también debe de haber un respeto hacia los compañeros colegisladores. estamos en un sistema democrático de partidos, estamos en un sistema de democracia, ¿tenemos derecho a disentir? Sí. ¿Tenemos derecho a votar en contra o a favor? Sí. Pero tenemos nosotros que comportarnos de manera respetuosa con quien tengamos incluso la disidencia. Por eso, nosotros como grupo parlamentario y para concluir como bancada naranja de esta sexagésima primera legislatura del Estado de México, respaldamos a nuestra compañera segunda síndica del Ayuntamiento de Nesa, la ciudadana América Pamela López Guerrero, segunda síndico del Cabildo de Nezahualcóyotl 2022-2024 en contra de todos los actos de abuso de autoridad y violencia política que hoy por hoy ella tiene, laboral, psicológica o moral de la que sea víctima por parte de esta autoridad del municipio de Nezahualcóyotl en concreto del presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo. Sería cuanto, presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputada Juanita y se registra lo expresado.